Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenidos a Vista Racing, estamos en el circuito de Road America Con el Ferrari 365 y Ford Capri, hello Santiago, hello Shaggy Hello, niñas Bueno, suerte, Shaggy, ¿cómo se ha visto? Hemos dicho yo 27, ¿no? Había 27 acá, chico Y Shaggy 25 ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Golo! ¡Golo! ¡Marcha atrás! ¿Qué me estás contando? ¡Holo, lo ha caído! Nah, esto restará ¡Marcha atrás! ¿Qué ha puesto la marcha atrás? ¡Me muero el revés, tío! ¡Ah, ya sé lo que ha hecho! Tenía el volante al revés ¡Seguro! ¡Seguro, eh! ¡Seguro el volante al revés! ¡Me muero! ¡Es mejor que se ha tocado ya! ¡Hombre, claro! ¡Me muero el revés! Ya está, no machaques más, boludo No, a quien lo haya hecho Ha sido Fred Por eso Pero solo he puesto una cosa Para No da el coche, eh Si, si es lo antes Bueno ¿Me veis como este campeonato no me puedo gustar en la vida? Ah, pero es que vas muy tocado que el Ferrari va bien sin morro, ¿no? Eh, no voy muy tocado, pero voy un pelín tocado Qué buena gente haré, Mike, el 74 Vamos, mira Mike el 74 que no me dejaba pasar Y que me estaba yendo del lado para la Resulta que ahora casi se mete en el En el box En la primera vuelta Es la primera vez que veo una cosa esa Hombre, no es muy típico Estoy pensando que tenía Posibilidad incluso De ponerme entre los tres primeros En esa porque Creo que soy lo mejor que ellos Hombre, como que yo he estado tercero Pues imagínate Gracias, que hacer el último Y ya está el once Es que con la que ha habido Ya te digo que Se va, no, no, uff No ha faltado poco, eh Sí Igual que a mí ahora Joder Ah, la otra mosca Ulo Se trae la olla ahí Y otras ahí No ha faltado poco, eh No a la otra Ah, la otra No, no, no No, no, no No más La hierba Si te iba a decir justo La ubica cayendo Estás late Ya se ha ido Se ha vencido en cuenta rápida Que ha salido de abajo Si, ha salido del infinito Te pasas, te pasas, te pasas, te pasas ¡Uuah! Te ha tocado incluso, ¿no? Te ha rozao No, yo no se sentí nada ¿Se te ha ido el coche entonces? ¿Cómo? ¿Se te ha ido el coche de atrás? No, lo esquivé Porque se me pegaba Yo he visto que se te iba un poco el coche atrás Yo he notado He visualizado que te ha tocado Si no pensé que se me metía en el medio Me fui para afuera Ah, vale, vale Es que ha coincidido justo con cuando te pasaba detrás Pensaba que estaba detrás Sí Pasto, qué mierda Ojo, puta, frena Límite No, la última curva, no, tío Puta curva No la he hecho nunca bien Nunca Es más joder lo que parece Sí, sí Es que se cierra ahí Y si cambia la traza en frena No, no he cambiado, eh Me he mantenido recto Eso también Ripley, Ripley ¿Será que la pista es estrecha? Vuelta a cuatro A ver si nos acordamos luego Perdemos tiempo con la de adelante Si nos seguimos pasando mutuamente Ah, pues la pasamos, bien ¿Qué quieres cogerla? ¿No quiero ganar la carrera? Vale, vale Está bien tú Venga, tira, tira, boludo Vale, vale Vamos, vamos, vamos Y esta tampoco sé muy bien dónde darla Vale, ya te he visto Es primera vez que cojo Descende la última Muy ricas en box Ah, fin ya va sexto y con vuelta rápida Se está haciendo un Callaico De hecho va delante de Callaico Sí, y Alejander ha tenido Más mala suerte Uy, Santiago, esa hierba Uy, qué mala pinta ¿Cómo es Libravesa? Madre mía, frenando por la hierba Alejander en la hierba Qué dice Bueno, voy a ir al séptimo Ya está, seguí Conseguido Si no me puedo retirar O no moverte de ahí Bueno, voy a ir al séptimo ¿Y qué coche ha llevado a Blaise? Ferraní Y tiene un pedazo de tiempo, eh Pero yo lo he visto en entrenamiento Pasarlo muy mal, eh Bueno, tú sabes Le suele pasar bastante Sí, bueno No sería la primera vez Que pierde la carrera Teniendo 30 segundos de sobra En la última vuelta Uy, Fornader aquí parado En la última Creo que está boqueadísimo Santiago, vuelta rápida Te has hecho un 23, cabrón Eso es bueno Se ha hecho un pedazo de Skate Man De la película ¿Verdad? Me lo he imaginado, eh Me ha salido un poquito la hierba En la última Y a ver Que me voy a la tele Pues, joder Eh Sagi y yo ya hemos perdido la porra Yo dije ¿cuánto? ¿26? ¿27? Tú 25, yo 27 ¿Cuánto? 22, creo Es muy difícil, eh, tío Sí Pero también Las marchas de este coche No ayudan mucho Este coche en general No ayuda mucho Pues no ha sido De los peores circuitos Para este coche, eh Mugelo Sí, no Mugelo fue peor todavía Pero bueno Yo me hice ilusiones Yo también No te jode Mira qué disco tú, eh Sí, no Pero me refiero Que, tío Bueno, mira Un coche Que Mola Hombre A mí me mola En el sentido De que Te pide control Y no tiene Un control raro Rollo 911 Es un control Bueno Un descontrol Vamos a decir Lógico Y no te jude ¡Fuck! ¡Uuuuh! Es... Ah, ¿se puede decir fuck, entonces? Bye, bye. ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Forum! 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 Creo que ha sido culpa de... De Tobias, ¿no? Sí, creo que sí me hizo el que lo ha tocado, porque Tobias ha hecho unos problemas, eh. Vuelta 7. Totalmente. ¡Uy, se lo has hecho! Sí. Ah, ¿por qué quieres que imita eso, eh? ¡Shut, shut, shut! ¡Mi, mi, mi! ¿Vuelta 4 o vuelta 7? En salida. ¡Tira, güey! Se toma el fin a dos segundos. No me doy cuenta. ¡Vamos! Santiago se escribe con S, ¿verdad? Doble S ¿Qué haces, Álvaro? Tratando de hacerlo aquí en tercera. ¿Estamos tontos o qué? Eh, bien, en fin, rodeando el Ferrari Bien, a full fin, ¿eh? Bien, 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 bien. Bien, bien. A ver si es el récord. ¿Qué pasa? Es una rana, es el récord. Ah, joder, 23 tests. ¿Por qué te vas a apuntar tan abajo? ¿Tienes problemas apuntar con la salida? Pues a lo mejor. Bastante gente, eh. Ha caído mucha gente ahí, eh. Hay un gap ahí de 22, 30 segundos, eh. Vamos, ahora mismo, así a ciegas te podría hacer que eres ahora mismo el más beneficiado de los que ha tenido problemas. Mírate que he salido mucho detrás de él. Es que después de que tú te hostiaras, yo creo que venía gente todavía más lanzada que tú, por supuesto. Sí, sí, sí. A mí, en realidad, el golpe me ha cogido casi parado. Yo he salido mirando hacia la derecha porque sabía que lo podía adelantar en la arrancada. Y de repente, si me ha venido a mí, me ha dado el golpe. No recuerdo más. Después lo he visto de lado. Ya bueno, espero que las cargas que... Yo creo que andamos igual Problemas que estoy teniendo de vez en cuando Algún fallito muy tonto Uh, sale gente contra el muro El box está justo En el cambio arrasante, ¿no? Justo sale el cambio arrasante Y a los 3 metros está la línea Me has encontrado unos conos A la derecha Pero tú tienes que ir por la izquierda de los conos Por la izquierda de los conos Bueno, ¿a qué mal ha hecho? Yo tengo que entrar a la 12 y ahorrar la siguiente No, salí Ah, sí Uy, la concha de mi hermana ¿Qué ha pasado? Me fui ancho en la curva esa rápida Perdí como dos segundos y medio Santiago también se ha ido un poquito ancho Uy, Santiago, sí Fin se ha ido un poquito ancho Y parándolos a la curva Vamos a llegar Uh, lo que hay ahí Gracias, Kirindos Gracias, Kirindos Por cierto ¡Circuito cortado encima! ¡Venga, ya! ¡Circuito cortado encima! No, no, ya no sé Ya no sé, es lamentable Si no me dejan plantas ahora Ya no me puede ver a tanta más planta Pero No puedo desaparecer ¿Qué ha pasado, Kirindos? No, vale ¡Sanido, estos todos han tenido tanganita! ¿Quieres Kirindos? Sí, Grindr lo empujó para afuera para hacerse... ¡Jode con la moscaaa! Hay unas picantas... ¡Hombre! No sabes Luis... Andas... ¿Está bien? ¿Ya? ¿No te entendí qué? ¡Que bien tarde! No, es que bueno, hoy... Tuve que hacer otra cosa y no... Aparte ya ayer estaba para no correr Porque estaba corriendo como el urgente Hortete en argentino es Hortete, ¿no? Bueno, así que... Sí, tenía tiempos bastante lejos de la punta y la verdad que no caiga Y por eso me... Me preferí guardar Pero si esperas correr solo las que tengas... Tiempo de punta a la punta... ¡Jajaja! Yo no habría algún momento de tener que correr No, yo tenía dos segundos largos con la punta Pero eso no es nada Un segundo es lo que estoy fundando yo ahora en carrera No, no, no... No correr y no voy a aprender Y Sagi va sexto, de hecho También te digo una cosa, ¿eh? Nosotros ya hace tiempo que... Que entendimos que hacer cambiar a la gente es complicado Entonces tú haz lo que tú quieras Y cambiarla aquí... Cambiar a la gente es complicado O sea, entonces nosotros te decimos Que si no quieres... O sea, que si no quieres correr, pues oye, tú mismo Pero que... Pero que... Que corras, tío Que el de... Con el vestido de las carreras Venga, para adentro Muy bien Hola ¿Te vas ahora? Sí Oh... Surprise, what the fucker ¿Y por qué ahora? ¿Te da luego el fuel? Creo que sí ¿Cómo veis la rueda, Álvaro? Para no cambiarla, ¿verdad? Mmm... Yo creo que no, pero... Lo vamos a pasar mal al final, yo creo, ¿eh? Ah, no tenéis gastado tú Ahora te digo Ya lo cambio 6'80... 6'90 ¿Para adelante? Sí ¿Tú? Pero es la única que está... Sí, yo siento también, pero... Es la única que está... Sí, es la única, sí Bueno, atrás a 5 la tengo Atrás a 3 y 3 tengo yo Es que yo... El problema es que... Uy, fin, uy, fin, uy, fin, uy, fin... Uhhh Uhhh Se ha pasado mucho Te va de viaje ¿Dónde está el semáforo? Ahí está Mucho después del cambio de resorte No, pero de salida, digo Ah Pero, ¿qué vas a pasar, Álvaro? ¿Es el holandés? No, Blauvar Bueno, no sé si es holandés Creo que no No, es alemán No, este... Puedes doblar, de hecho Oh, esta corva, cómo la odio! No java nunca Viste lo que es? Quién es de esa corva Santiago, dónde ha solicitado? Antes del cartel de De Motorola Bueno, no sé dónde está ese cartel, pero bueno, ahora miro Por el final ¿Y tal vez que has enganchado? No sé, 20 segundos está Entonces sí Tengo esperado a aumentar Qué largo presión está en el box, ¿eh? Dios Muy largo, pero bueno, para todos igual Exacto Y el Fred viendo la carrera, ¿eh? No me he fijado si marcaba 20 o cuánto marcaba No puede ser, me ha tocado el mismo box que el fin Ah, tío, qué dice Todavía se escape Todo el mundo en box ¿Vas ganando, Santiago? 22 Bueno, 23 somos todavía No, no, todavía se ha de dar escape Ah, no, el jefe Y otra es mío todavía ¿Qué tal? Vuelta 12 28,9 me he marcado Uy, ¿cómo me lo has hecho? 33 Tío, tío, te lo da Pues no te la ha pillado Aprenderme la he hecho, tío ¿Cuántos litros le ha entrado en el Capri? 100 Creo Ah, pues ahí está 125 Este Bueno, por lo menos Fin Ahí está Y 12 40 14 14 15 15 16 15 Qué aburrido Dirtihad entrará ahora, ¿no? Supongo Playrunner acaba de entrar Ese nos la hace sí o sí Se va a mantener con las mismas gomas Solamente va a cargar nasta Cambia gomas ¿Qué cambia? Es lo que estoy queriendo ver Me parece que ya se cambia gomas Así que con un poco de suerte se la hacen ustedes a él Si es que no puedo con esta búsqueda me cago Lindo ya lo pasó El runner se la recontrao Se la recontrao Coño, se la voy a hacer casi hasta yo A ver, ¿dónde está? Saliendo, saliendo Se la hice, ¿eh? Ha cambiado ruedas Sí, ha cambiado ruedas Sí, un momento con burro Pues ahí está De atrás de mí 56 con dosis Pues yo creo que ninguno ganamos la porra Me da a mí Por ahora va sonando, pero... ¿Qué pasó, Jiringue? ¿Qué pasó, Jiringue? ¿Qué pasó, Jiringue? ¿Qué pasó, Jiringue? No, no. 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 No, no consume aeromáticos, ¿eh? ¿No? O Porsche, te diría. Ah. No, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Venga, Reusito. Uy, este que hace más ese es que Santiago. ¡Va! 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 Me veo casi fuera por la mosca, ¿eh? ¡Me cago! ¡Uf! Difícil bajar los 25 horas, ¿eh? Estoy ahorrando y no se me da bien ahorrar a mí hace tiempos. Pero tendrás que ahorrar simplemente un par de jornadas, ¿no más? Sí, pero no sé, tío, no, de verdad. Primera y segunda curva. Ya. Bueno, es más, por la mitad del circuito hay curvas donde se puede ahorrar un montón yendo tranquilito, sin perder nada. ¡Va! ¡Va! ¡Gracias! 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 Pedales Aben, sig, gelos Pues tienes nuevo pedal, macho Místico ¿Te lo han pedido el pedal? No se ha puesto el pedal Creo que tenía un problema con el pedal Sorry, no se que Tiene pedales nuevos No, ese es Nico Ese es Nico No, no, muy bien Los que quiero yo, tiene Esos nuevos que vinieron con cielo de carga Si Y que no hay unidades a la venta ya Y con el Covid no los han sacado Ya Una pregunta De chusma, ¿Cuántos salían en euros? Eh, de 199 Exactamente 200 euros Si, en mí incluido Y 200 está un G29 de precio normal No, de hecho ahora mismo el G29 Están 200 y mucho Bueno, sí, pero por eso, precio normal Sí, precio normal 200 y poco Precio normal son 200 y poco, sí En la página web de la G3 tienen 400 Pero, nada más son los hay para 200 Pero, nada más son los hay para 200 Uff Yo, yo paso esos precios a pesos Y me dicen que no Esos precios son ridículos, son de coronavirus Y no hay que comprar O sea que un coronavirus vale eso Ah Ah No, me lo he, a la puerta lo he llevado, Daniela Qué mal voy, por Dios Esa otra es muy jodida Hombre, y no haber practicado A lo mejor tiene que ver No sé, más o menos podría ir en tu ritmo Lo que pasa es que tengo fallos tontos Es que ese es el auto, no es un fallos tonto Es el auto, es muy sensible ¿De 65? Sí, es un... Así que notaba yo como que iba llorando Es sí que es muy pesado, pero es lindo auto el BMW ¿Ferrari? No, dos No, 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 ya sé que vos estás perdiendo un Ferrari No, de esto, tío, el BMW no ha sido Ah, pero yo decía que iba llorando porque es muy sensible este auto No lo entendí, no, estoy lento, disculpa Va a salir en todas las curvas, tío Sí, hay que empezar a frenar un poquitito antes, sí Y un poco más levantado en las curvas y demás Se está haciendo un poquito de noche, ¿eh? Sí, sí La luz ha cambiado Cuando no tengo luz se ve en el otro uno No lo puedo descender Uy, que llengo, se va ahí Adiós, este se va a llevar a fin, se va a llevar a fin No, casi me lleva a mí, de hecho Moshe sigue en carrera Bien, por él Hombre, no la va a tirar de todas Alguna podrá correr Pues se le estaba tirando de todas Muy random donde le tira, ¿eh? De repente puede correr Berno Y dices, pero perdona La carrera por este lección donde te tira Claro Venga, tío Venga, la séptima, Shaggy No, no, Santiago no me da Nunca sabes quién se puede accidentar No, sí, sí, claro Ojalá no, pero hasta Santiago podría accidentarse Por ejemplo, en la tercera curva De la última, de la última vuelta Está ahora mismo Santiago rezando Karma nuestro Karma nuestro que estás en los cielos Un fin ¿Quién es saliendo de box? ¿Quién? No, pero no te salgas ¿Quién has dicho? Vaya ni saliendo de box ¿Cuántas veces han trabado este ya? Dos, por lo menos, claro ¡Paso! Vaya ni saliendo de box ¡Paso! Vale Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, 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 uy ¿Has hecho un 24 a 1 ahora? Joder 26 a 4 No, mosca, ahora no, no me jodas No, es fácil, es fácil Voy a... ¡Gracias! 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 Ya no me lo quitó el culo ya. Pues acaba de fallar Finn y me ha dado ahí un colchoncito de medio segundo más, lo suficiente para que no me coja Reufo. Pasando por meta con el fuel justo, me vas a volver a 0.1, me da a mi. Después pueden ver el Twitch de Blade Runner, como si podemos, claro si después pueden entrar a Twitch y Blade Runner, yo de hecho estoy suscrito en Twitch, se borran después de un tiempo los videos, me parece, después de un tiempo se borran los videos, Twitch te los borra, me parece que no. Después veanlo, porque una cosa, un detalle si quieren, gráfico, estoy viendo el Twitch al mismo tiempo de Álvaro y el de Blade Runner, el de Blade Runner tiene unos detalles gráficos en el cielo, pero el de Blade Runner no tiene. Porque tendremos instalados diferentes packs de cielo. Pero eso, ¿es AlterView no hace historia? No. Solo los autos y las pistas. ¿Y cuál se ve más bonito? Porque así se me lo cambio ¿Tengo que ser sincero? No, no, no Sincero El de Blade Runner es un infierno ¿Es un? Fierro Es muy bueno Ah, vale, pues miraré No, todos hablamos en argentino Que ellos salen su jerarquía Sus cosas y cada uno trata de entenderse La concha de mi hermana Para que nosotros entendamos La concha de mi hermana Tengo, tengo Tengo a fin pegado el culo El orto Es el carlito del orto Llevo a fin pegado el orto La concha de mi hermana ¿Qué pasó, Shaggy? No, Shaggy, me vení con joda ¿Qué te pasó? ¿Tienes quilombo con Bern? Ya no, por lo que parece Ah, pues sí Para el bebé Me ha tocado, me ha sacado fuera Cuando he vuelto ya no he calculado la siguiente curva Y venía un poco fuera en la parabólica Venía de las plazas La de Bel y la de Steynge Si el tito toco no tiene que dejar de estar Dejas alejanterbox, alejanterbox Vale, por culo Se ha alejantarbox Pero está bien, no te entendí que habré que pasar Si, me ha esperado, me ha esperado Pero ya en la siguiente curva ¿Quién? ¿Santiago? Cristóbal ¡Oh! ¡Uh! ¡Oh! Dos vueltas, dos vueltas Tampoco el delay que tiene Tampoco el delay que tiene ¿Está alejantar en pit? Si, 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 si ha dicho antes Tampoco el delay que tiene Lightrunner en el pitch Que están a la misma altura Joder, pues si que tiene Uff, un delay bárbaro tiene Fin también me ha jodido de rueda, eh Se nota, si no me lo habría hecho ahí Te tengo que levantar un montón yo Uy, como va Adiós Bah, daré play Dame Muy buena Fin, muy buena Fin, exterior en la primera me ha hecho Sabes que aquí te lo hago, ¿verdad? No te vayas a la hierba, hijoputa Te pasas, te pasas, te pasas, te pasas Sí, yo también Interior Sí, señor Una tijera Vaya pelea, vaya pelea Vuelta 24 Te pasas de replay Sí, yo sigue Sí, es espectacular Uy, pues ojito, Blade Runner Sí, gracias y vos, la concha de tu madre Ah, vale ¿Cuántas has perdido? ¿Cuántas perdiste? Cuatro o cinco segundos Cruciales Bueno, no sé, yo voy haciendo mis propias matemáticas No es imposible En recta me no fui, mirá Sí, tiene pinta Un segundo A ver, cálculo rápido Ahora mismo, primera curva Os hostiáis Guirindu se despista Sí, puede ser Te digo que viene renegando con las gomas Ya, ya Te ganaré yo Y te cuento No, pero a mí no están equilibrados No No El cambio en box ¿A cuánto tiene las gomas? Como que tiene poco agarre el auto de él No sé qué tiene Que lleva otro coche Ahí lejanse se ha ido en la curva esa de la bajada Y ahí está, en la arena Ah, existió En la arena de Johnson & Hunter Y ahí está, en la arena de Johnson & Hunter Joder Fin quiere tankar hasta el final Me cago en 10 Que hasta aquí Buah Este me va a querer hacer un exterior donde haga falta Ya lo sé yo Aquí, por ejemplo, ¿verdad? Aquí ya sabes que no ¿Llevas a mi interior ahí? No, aquí no Porque la he cogido yo bien Porque si no me la hacía automáticamente además Aquí va a intentar la interior Pero como voy a frenar por el centro Pues la va a cancelar Se fue la mierda Se fue la mierda Uy, nos hemos ido los dos Nos hemos ido los dos Oh my god En el mismo lugar que la hay rana Santeado, merecida Una buena Estoy acostado por el interior ¿Ha fallado la rana al final? Sí, se tiró lanzado Entonces que se le perdió el auto Es que va a jugar Pero aquí se ha tirado por el interior ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A la izquierda Derecha, 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 derecha ¿Rajo? ¿Color rojo? No, negro y celeste Motor cero Es que estaba justo queriendo esa idea Bueno, me parece que el Ferrari Están un poquito perjudicado Por si tienen que cambiar goma No, no hay que No, no, no No, yo no No ha ido bien porque no he practicado Pero se puede Sí, sí, perfectamente además Lo puede hacer pero eso A partir de la A ver, hay que tener cuidadito A ver, hay que tener cuidadito A ver, hay que tener cuidadito A lo mejor los circuitos no lo pasan tan mal En este el problema es eso Es que hay que frenar tantísimo Con el fondo Y aparte tiene esa cosa Que le das Le das un poquito más de volante Lo que tienes que dar Hace cosas raras Es como que tienes que ir muy por la línea Yo con el setup de Muguelo He estado contento Bien, bien No está mal Bueno ¿Dónde está yo? ¿Se os puede chocar todavía? Yo me he quedado a la hierba De la derecha, creo Ala, hay una cámara de televisión Que es desde dentro de los Como si fuera en la zona de televisión De los comentaristas Ahí estamos Claro que sí Hola, uno volando por ahí Se ha metido en box Bueno La pelosa Bueno, ha estado Por lo menos entretenida Podría haber estado Más entretenida Lo que pasa es que Santiago quería ganar No Entrenas Va por Libra Quieres ubicado Quieres ganar ¿Te das cuenta? Es una cosa Además Quieres ganar Pero en ese momento No estamos cercando Los dos a Girindos Eso es lo que no Hoy no terminás de De entender El todo Es que me lo tienes Que explicar mejor Santiago Tengo una mosca en el cerebro Estoy con una mosca aquí Estoy con una mosca aquí Que estoy Con la raqueta en la mano Que no sé Ahora no aparece Ahora no aparece Ahora que puedo No aparece ¿Es verdad? ¿Ha dicho reiniciar? ¿A quién? ¿Shaggy? No se ha entendido Uy, pobre Shaggy Dios No, pero bueno La carrera Lo ha acabado Sí, pero no está Obviamente se fue El TeamSpeak Sí, sí Que ha ido a reiniciar El PC No sé si No sé por qué ¿Era por los calores Del otro día? No No debería No sé si Ya dijo que hacía Como 40 grados Claro Eso Sí, pero No sé Bueno Vamos a ver ¿En serio? La salida No me lo puedo creer Qué fuerte me parece Es muy fuerte esto Espera, espera No Un momento Un momento Que voy a Me termino el canal One moment One moment One moment I'm putting YouTube On my mobile phone Ok Ok So let's go Ok 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 Bueno Hola Rosario Hola Yerrión Uy Es que se armó Ahí atrás Es que Fred Mira Tenía el volante Girado Completamente Mira Mira el volante De Fred ¿Qué le pasó a Fred? Yerrión Acá te arrancó Como para atrás Que tenía el volante Girado 180 grados Entonces he pensado Que subir marcha O sea Al revés Pensaba que Dar marcha atrás Era subir marcha Vamos Que tenía todo al revés Y tú eres el que está Inmediatamente detrás Mira que larga para atrás El auto Que sí, que sí Que mete marcha trasera Que ridícula Uy Te ha dejado una vez En el bufaboso De la tienda Bueno, no lo va a dejar Lo va a dejar Tranquilo No Pero ahí ha saltado Ahí ha saltado Lo que no está escrito Mucha pieza Espera, espera Que tengo que poner La cámara El negro ¿El negro que el Nico? El del post Espera, déjame poner La cámara de Fred Si la encuentro ¿Puedo quedar? ¿Dónde está? Aquí Con bowling, boludo De la cámara de Fred ¿Tiene que ponerlo? ¡Hola! ¡Hola! ¿Estás viendo esto? Sí, hermano No tenía que ir, no tenía que ir Fred estaba caminando hacia atrás Madre mía, mira, mira, se sube encima de Kappa, se sube uno, tío Y entonces todos, en total de problemas Fíjate que el coche de Kappa se sube uno encima para atrás A ver... El Porsche No mereces verlo Esto es una batalla de Game of Thrones No sé si es Michao, no, Michao, Michao Oh, no, es el Ferrari este Mira, mira, Puuu Llanos A Yano le das Kappa en la primera Me dice que vuela ahí, a la izquierda, ¿quién es? Eh... ¡Niko! Espera, ah, pues sí puede ser Sí, Nico Me dice que ganó el concurso de salto a más alto de Rocket, Nico ¡Pfff! ¡Uff! ¡Ah, bueno! Me traeré su casa ¿Qué tal donante era eso? Espera, espera Mira esto La cogejola ahí ¡Que va a estar, tío! ¡Tata, tata, tata, tata! Caramba En realidad eso es con la música de... De T De Carrosa de Fuego De Carrosa de Fuego No, lo... Sí, lo que pasa es que como es volando... Madre mía ¿Y este quién es? Ya nos, ya nos le da directamente Madre mía Bueno, vamos pa'lante Bueno, yo con la tontería... Claro, yo con la tontería me aprovechar de la situación... Mejor imposible Ah, bueno, pero no te creas No, no, me llevé a... Sí, sí, sí Bu... 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 O sea, vos pasaste... Tuviste la suerte en la rave de por el otro lado Y encima... Llevadmos vos todos estos dos Porsche Oh, pues... ¿Quién es este? Manfred... Ha levantado... Muy a tiempo, eh Porque... Él sabía lo que le caía Cabrón Uy, ¿quién es este? ¿Quién es? Upala, ¿quién es este? Vern ¿Y quién es el rante? Tobías Es que es el fan de mi chau Es por una vuelta 7 Sí, es verdad Había algo en vuelta 4 y vuelta 7 ¿Vamos cuando ponen incidente de hoja de investigación? No te puedes reincorporar así... No, espera... ¿Eh? ¿Perdone? Yo no era el cerebro para tanto Espera, espera un momento... Espera... 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 Si... Me he dado caña... Y me piró pa' casa... Y se pira pa' casa... Va, fíjate después, después y para que se vayan todos solos Eh... ¿Qué pasa? ¿La fiesta de irse aquí? Oler y venía bien y no lo puedo imaginar Bueno... Vamos... Vamos a ver... Estoy viendo que el sol que me sale ahora mismo en el replay no es el mismo sol que me salía en la carrera O sea que en la carrera parece como que no me ha cargado bien sol Uy... 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 Como suena ese Porsche... A ver... A ver... No, no era aquí entonces... Uf... 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 ¿Dónde fue en la vuelta 4, no, Santiago? Uf... Creo que sí... Este es el final de la... Uno, ¿no? Sí... Bueno, voy a poner otras cosas mientras... Si es que las hay... Pelea de Porsche... Altman, Tobias, Caspar... Y... Wigger... Uf... 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 Carleto Disco... Carleto... ¿Qué le pasó a Carleto? Disco... Se ha quedado ahí... Como el otro día son... Como el otro día son... ¿Qué apareció? ¿Qué apareció? Too exciting... Eh... Todos los Porsche seguidos... Porsche, Porsche, Porsche... Y de repente un Ferrari aquí... Ah... Muy fácil... Vale, vale, vale... Me voy a poner en nuestra pelea, Santiago... Que es lo más interesante que hay ahora mismo... ¡Pum! Nosotros no soy profesorio... ¡Es verdad! Y aquí todos junticos... Peleando... No. No. No... No... Porque está comiendo patatas... No haces eso... Yo estoy comiendo galletas marineras... ¡Ah! Eres tú el de la... Vale, vale. A ver, a ver. Ah, no. Pensaba que giraba demasiado. No, no, no. ¡Y Shawar me quedé ganas traía! ¡Pasa a ti, ti, central! Sí, sí, vigoreante. Sí, estás a central, vigoreante. Aquí. Ah, pensaba que estaba yo más delante. Lista nada. Shawar me lo sacercaba. ¿Qué? ¿Fallaste de nuevo o...? ¿Dónde...? Acá. Es que sí. ¡Oh, espérate! No me acordaba de esto. ¡Oh, sí! Quiero ver si mañana tuvo sentido o no. Un momento, que tengo la mosca... ¡Uf! ¡Dios! Casi. Ya está. ¡Oh, my God! Uf, pero, 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 ¿eh? ¡Ojito! Yo... Te voy a poner de lado a atrás, a ver qué tal... No, pues en mi onboard se ve bastante más cerca, ¿eh? Te voy a poner en mi onboard para que veas lo que yo vi, a ver si se ve igual, supongo. ¿Ves? Es que justo coincide que haces el gesto tal cual cuando está pasando. No, yo pensé que estaba más adentro y me iba a llevar cuesta. Sí. Yo me mantuve fuera porque yo lo veía. Digo, me la hace increíblemente o se va increíblemente. Otra opción no existe. ¿Esta es la vuelta terres, entonces? ¡Vuelta! ¡No me acuerdo! Vale, esta... ¡Ah! Aquí, veas. Ya me acuerdo de que había algo. Acá que oíse más las anteriores. ¡Sí! 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 ¡Uf! ¡Ah! ¡Ah! Te veo que te pasaste la última vez. ¡Sí! ¡Un clásico! Dice Blaugard que veamos cómo volvió a la pista a Yaguarga, Blaugard. ¡Dora de vuelta la carretera! ¡Ok! Just one second We need to see this Que pesado Que pesado A ver tu cámara En la mía se ve que me muevo Yo te diría que un poquito Si que si eh Pero de la frenada No en la frenada Ya te lo digo yo Mira espera eh Nada cero Otra cosa es que la pista Se estreche Eso si que es un clásico Y tiene toda la pinta Igual no me hace que me corra a la izquierda Si un poquito La pista se estrecha y un poquito Te vas ahí Por un Por un Por un Fuck Santiago Fuck Tengo que ver el pack de mi chavo Hombre claro No nos olvidemos de eso Su Arnold back to the road Ok Ah me voy a descopiar lo que puso Carlos Cole en el chat Ah lo podemos ver después Si Espera ¿Qué puso? ¿Dónde está Su Arnold? Carleta En el chat No Carlos Cole es otro Pero sin el Con el Micrófono silenciado Si porque estará haciendo algo A ver como volvió a pista No 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 puede ser esta, aquí puede ser. A ver cómo se va. Ah, que fue de vuelta. La primera, no? Sí. Primera curva. Trucu, tru. Ahí está. Acá. Uuuuh. Pues yo diría que bien. No está mal. No, no está mal. Yo diría que bien, no. No, no, no. No viene nadie. No está tampoco extensión. No, no. Muy bien. ¿Tiene la manera de hacerlo? No. Eh, Blubar preguntaba sobre el camino de la calle de Schwerwald, pero no veo nada. Quizás hay otro tiempo. Ok, vamos a ver otro. Lo he visto dos veces. En dos, quiero decir, dos formas, pero... A ver, posición quince. A ver si sigue cayendo algo. Oh, pala. Oh, pala. This smells like scapeman. A ver. Ah, que iba adelante el chaval. Oh, se frustró. Oh, le dio. Oh, le dio un latigazo para el otro lado. Fíjate si eso coincide con mi chau. Es mi chau, sí. Es mi chau. Hijo... Ah, fuck. No, pero no era este. No, no, no era este, eh. No, no. 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 Ah, creo que era Tobías, cierto. No. Pero... ¿Y quién es el otro? Ah, Tobías, precisamente. Ah, apa. ¿Tú es de acá? Pero... ¡Guau, qué suerte ha tenido Tobías! ¡What a luck! ¡Uuuh! Hice el escape justo, eh. Justo, se me lleva a gusto. ¡Fuck! ¡Fuck! Este está de suerte, eh. Provenson. Hechicero. De Wizard. Hice Wizard, Tobías. ¿Y el fuck de Mitchell, dónde era? Ah, Tobías ya está atrás de Mitchell. No, pero le dio escape. Le dio escape, así que... Va a ser fácil. Aquí está, aquí está. Vamos allá. ¡Puff! ¡Puff! ¡Uuh, mi chau! ¡Uuh, no! Se la dio él solo. ¿Qué te la pasó? La clásica bloqueada de frenos del Porsche. La clásica. ¡No frena! No. No frena. La clásica bloqueada de Porsche. ¡Oh, bueno! ¡Uf! Nada. ¡Fuck! A B S para una. ¿Cómo se puede decir fucker en chat? ¿Qué te puede decir? Bueno, depende. Porque igual lo dices una vez y te tira, eh. Ojito. Yo, por ejemplo, lo escribiría con O. O con A. O con K. Y con K. Con K, sí, sí. Pablo dice gracias. Debe ser eso. ¿Debe ser sufrido? No. Gracias a ti por ayudarme. ¿Por qué? Descansame más cosas para insertar el re-play. Aquí, por ejemplo, es Caspar, pero es un rato muy aburrido. Sí, no soy un personaje muy interesante. Hicimos un buen scrap con el Dirty Ha. Hicimos un largo tiempo. Sí, todo el tiempo con el Dirty Ha, ¿sí? Hicimos un caro de damage desde el principio. Claro. Pero, así... Es el Dirty Ha, ¿sí? Y tú y casi todos. El medio del Dirty Ha, ¿sí? La parte del Dirty Ha, ¿sí? Ok, quiero ver... ¿Qué es Fin? ¿Fin? 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 Uf, cómo se le va. Ah, pues ese es el segundito que yo dije que me había... Sí, me había otorgado medio segundo para no darme rebufo, para no coger el rebufo. Y fue ese patinaje. Un poquito más para adelante, por tanto. Un poquito. Aquí. Sale muy mal del anterior. Un poquito más para adelante. Un poquito más para adelante. Un poquito más para adelante. tuvimos dos fallos ridículo los dos fallos que tuvimos uno de ellos fallemos los dos creo que fue en esta misma vuelta aquí justo desde que estén la próxima que los dos se van a la arena no sé ahí 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 me acuerdo de estar esta paleta fue muy bonita mira quién ha aparecido en el chat mira quién ha aparecido en el chat a ver a ver que tarda un poco hombre hombre rufa que hace joder rufa pásate por el ts hombre milagro corría con ustedes sí tengo roger está pidiendo el accidente con ca que me dijo en rogerio que me dame 30 segundos esta 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 es la buena esta es la buena esta es la vuelta buena que yo estúpido de mí me voy a la hierba para levantarlo me voy a la izquierda hiper 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 activo aquí aquí me acuerdo de esto vale bien 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 era esta los dos bloqueamos realmente mi 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 pone shaggy el chat hijo de puta hombre no pues claro teniendo esta aquí haz algo entretenido shaggy o algo y donde nos fuimos los dos estoy flipando acá 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 espera un poco aquí a ver vuelve un poquito para atrás no aquí no pero era esta buena de esta era esa curva pero es que me parece que te la pasaste no era la curva espera el curvón largo no yo creo que era no lo que pasa es que tú lo que pasa es que tú no estás viendo el delay cuando yo digo esta tú estás en otro momento me da a mí puede estar voy a mirar eh no estoy seguro es en esta ahora yo me acuerdo que iba íbamos pegados así que tiene que ser esta última vuelta por tanto no sí que era la última vuelta me suena que era la última vuelta es que ridículo porque nos vamos a nosotros jajajaja 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 na jajaj Y se mete buena hostia él, si, yo libre dentro de lo que cabe Hazte un, venga, háztelo, háztelo ¡Sí, señor! Se lo hizo, se lo hizo ¡Qué fácil, Stark! ¡Qué crack! ¡Sí, señor! Ten points ¡No! ¡Qué crack! Ok, let's see... ¡Moyery! ¡Moyery, Moyery! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh, accidente... ¡Que me dejó último! ¡Que me dejó último, ok! Parece que ahí ya está último ¡Sí! ¡23! Con KDS con Constantín Suboff ¡Ah, yo también tuve la mía con Constantín Suboff! Pero, ¿en qué vuelta ha empezado, claro? ¡Él es tuveísimo! ¡Último, último, dice! ¡Último, último! ¡Último, último! ¡Último, último! Vale, creo que es un requisito a alguien A su voz ¡Ah, a su voz! Le doy de atrás Yo me atrevería a decir... Por el nombre, sí O sea... A ciegas lo diría A ciegas lo diría Sin ver el accidente Que ha frenado demasiado pronto ¡Uh, se mandó! ¡Uh, se mandó un strike ahí! ¡Dos por uno! ¡Sí, sí! ¿Quiénes son? ¡Lower! ¡Freno de la curva! ¡Ugh! ¡Pero ahí no es la curva! ¡Mmm! Si querés no me parece que hay que frenar ¡Uy! ¡Meh! ¡No sé qué esa curva es! ¡Gimme! ¡Let me see again! ¡Es ciega! ¡Es jodida! ¡Primero vuelta! ¡Sí, pero... La gente va toda junta Tenés que guardar la distancia Tenés que tirarte más hacia adentro ¡No, no, no tirar ahí! ¡Ir con distancia! El problema es que... Hay que guardar distancia social ahí Sí, el problema es que iba adentro El... ¿Cómo va ahí? Está bien ¡No, no, no! ¡Para mí! ¿Por ahí? ¡Uhh! ¡Sí, sí, sí, sí! Muy lanzado Yo en primera vuelta tampoco haría eso Sí... Eh, por eso Es ir por la curva como si... Si no será quali No estoy metiendo nada Un segundo... ¡Toma ya! ¡Ahí se la pone chau! ¡Ya la pongo! ¡Te la pariste! ¡Ya está! Eh... ¡Mata a la mosca! ¡Joder, qué mal huele! ¡Pfff! ¡Ja, ja, ja! A ver... Más... ¡Eh! ¡Ah, espera! ¡No! ¡Sí, la tuya, ¿no? Toda una con subo y una con gilindos ¿Dónde fue? La de subo creo que fue cuatro vueltas antes del final Creo ¡Cuatro! ¡A ver! Subo es amarillo, ¿no? Sí, pos amarillito Pues ahí viene Fue la siguiente vuelta entonces Estoy dando saltitos Ya está, ya lo he visto, ya lo he visto Es un campeón Yo voy estaba un poco lejos, pero... No, ahí frena Ahí frena Y te da Y te da Y sigue, eso fue lo que me dio Me shockeó Que se iba empujando ¿Viste cómo frenó antes de la curvita a la izquierda? A la derecha, digo Ahí, bueno Me está dejando pasar Sí, sí, sí Te mete por el interior Bueno Pasa que... ¿Sabes cuál es el tema? Freno tarde Y aparte es una resta que no lo normal No No, es lo de siempre Quiero dejarte pasar Pero no quiero perder más tiempo que este Que ya si eso Como voy último Pues no vaya a ser que perder medio segundo Sí, lo que pasa es que El lugar donde Donde le dejó lugar a... Deja de poner su cámara Santiago es un asco Sí, pero si empiezas a dejar... Y claro, yo no esperaba que me dejaba pasar De hecho O sea, ahí no Pero yo me corro Pasé en mi curva normal Y ahí se queda en el interior Se queda en el interior Ah, voy De hecho un Porsche por ahí va más rápido que tú Pero ahora en la frenada esta Ahí sí Claro Esta recta hubiera sido ideal Para que te dejara pasar en esa recta Sí Yo no pretendía que me dejara pasar en el instante de esta curva derecha Yo vi que se quedó ahí en el interior Lo del segundo toque es la polla Sí, eso fue genial Mira, yo la vi en el espejo Yo pensé y digo Este no me tiene cargado Dije yo No puede ser Parecía una de esas Desmond No te tiene cargado Diga Ah, Constantín Dice Martafi Oh, qué fácil Por Dios Ay, no le pasó nada Eh... Warum Pues no sé Esto ya lo hemos metido Warum Andreas, what means exactly warum? Guerra en el foro Ah, warum It's a war in the forum Ok Me entiendo eso Oh, pa, 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 pa Oh, pa, 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 pa Algo pasó con Salinghampton También Este es con Uy, Porsche Ah, es que Le perdiste el Ferrari Uy, y este por A ver, Droque También por A ver, a ver, a ver Oh, Andrea ¿Qué coño? Se ha ido solo No es por el accidente Se ha ido también con él He ido Mayden So this is for This is for charity, ¿no? De compañerismo Totalmente Pues en solidaridad Yo también me voy a la LECA Claro, tal cual Más, 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 más Es que la gente Tampoco ayuda a nada, ¿eh? Que tengo que buscar Y todo lo que ha pasado En la carrera, ¿o qué? ¿Pero esto qué es? Bueno, y Nico En fin Carrera Ahí, Mareda Nada, nada, nada Eh Tú has dicho que saliste De box Ahí va Saliste de box Justo Delante de No, detrás Atrás de Jirindus Atrás de Jirindus Y lo pasé Vamos a ver eso Por lo menos Tiene que ser esto Sería aquí Deduzco Pues no, no es aquí Sería en la siguiente No, todavía no Jirindus estaba primero Pone Jirindus Cuando entra box Segundo me marca aquí Como apura Madre mía Todavía no entra box Aquí Hay que hacer esto Mira, porque hay una camarita muy bonita para esto Déjame situarla A ver si la encuentro La otra, la otra La otra No Esta no Esta me vale Pena de replay Pena de replay Wow Usted Bueno Tiene bomba fría Y él Estiró frenar y se fue Y ya Y ya No Y ahí ya Me empezó a alejar No, ahí me empezó a alejar Ah, espérate La que me hizo Blade Que me la hizo más fácil que nada Pero bueno Yo qué sé Por hacer el ridículo Ah, claro Esto Efectivamente Me acuerdo ahora Que es de ser inútiles ¿Pidiste lo que yo te decía? Claro Pero esta era la de Wege Yo decía la de Finn Ah Qué naro Claro La de Finn es la última vuelta Yo me acordaba que los dos Estuvan Que es de ser inútiles Yo estoy a punto de hacer esa Ahí me ancho Y de hecho pisé la línea izquierda Así Pero es que Vamos a ver Misma cámara Donde está Me voy a antes Me voy a antes Aquí Es de ser inútiles Mírame ahí el fondo Y librada bonita ¿Qué he hecho? Ahora que me doy cuenta Medio brazo Me he vencido Uy Se ha corrido I lost my arms There Me he hecho Perdón que me había ido Pero no me he vuelto hasta ahora ¿Me he puesto la de mi chao? ¿La del FAQ? Sí Está puesta Está puesta ¿Qué es lo que le pasó? Pues que se pasó de frenada Y se fue empotrado Completamente Al muro Le bloqueo las cuatro ruedas Al Porsche ¿Qué pasó? Yo lo bloqueo cinco Pero no tenía Que si no Tenía que entrar Tiene que ver Más cuantas veces ¿Eh? Vale Espera Tenga ahí Ya nada Ah Sí Carlos ¿Cómo la de lo que le pasó? Que se se Te dio un skatman Carlos Al que justo DROKAR Vale 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 Carlos 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 Vuelta 15 Dirty O Carlos Uno de los dos Uy Espera Tengo que hacer aquí Dirty La de 90 grados Antes del puente Un momentito Justo por una vez que pillo algo Ah vale No es la de antes Es la de antes Eh Carlos ¿Dónde está? ¿Eh? Hay que buscar Que puso Que escape Carlos Aquí Carlos Este es el Carlos Que vuelve el Carlos Pero Mi no entender ¿Qué pasó? A ver A ver Que ha puesto Maybe Only good situation In this phrase About La de 15 Ok La de 15 Este es un skatman Este es el Clásico El skatman Acá dijo algo En el chat Y se fue ¿Pueden rescatar Ese chat? No En el directo Vuelta Acá en el directo No en el juego 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 Porque Carlos Puso el escape Quizá Dirty Probablemente esto No Este es Kaspar Ah pues aquí sería Pues por aquí sería ¿No? A ver Sí Por aquí están Before Dice Yo creo que es esto Porque estamos pasando la mitad Pasando la mitad Sería 12 Bueno Esto Buena la que le hace ¿No? Tengo que ponerlo Hey This is a nice Nice Scene I'm on TV Not so fast Not Oh 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 Kaspar Oh my god Well defended Maiden Yes You're not so fast Maiden and Shuttermeister Good combo La verdad No Sanguchito de Shuttermeister La tijereta no lesbica La tijereta no lesbica No Oh 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 So close Se sabe que se había salido en otra cámara Uy, viene saliendo de box Juegue Uy, lagueo ahí Un lagacito, sí, sí Yo creo que la carrera ha estado ahí, ¿eh? Porsche vs. CESOL Y Ferrari vs. Capri Oh, my God Too much Oh, escape Mira, mira, mira Andeas Ormeier puso Esto fue, tanks Drag Racing Porsche ¿Qué puso? A ver That's what did, tanks, nothing good more Wow Carita de triste So boring race or what? More, 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 no more Huh? Well, so Congratulations Oh, lo gusto Yup We are gonna finish with this camera Yeah, can we see the start once more Maybe a bit further I'm gonna finish with this view Maybe a bit further from the back also To see what cars What they were doing Oh, we have seen this anyway Yeah, sorry No, no, no I think this view is very pretty Yeah Thanks people, nos vemos el jueves Madre mía, la que salió aquí Madre mía, la que salió aquí Eso es para dejar la cámara lenta Si, verdad Te va a hacer caso Si, verdad Te va a hacer caso Si, si No se ve en Chaika Con el AUA reciente 6,5 In Chaika I have never raced On that track I remember So See you after Double feature I, I, I I, I, I don't know No, a fue la a la anterior a a... A... Alright Bye, guys Bye, guys Bye Jajajajajaja